Honorable público presente Hoy nos encontramos reunidos para rendir homenaje a dos fechas emblemáticas de nuestra historia nacional El Día de la Bandera y la figura inmortal de Manuel Belgrano En esta ocasión solemne recordamos la importancia de estos símbolos y de aquellos que lucharon incansablemente por nuestra libertad y autonomía El Día de la Bandera, celebrado cada 20 de junio nos invita a reflexionar sobre el significado y el valor de nuestra enseña patria La bandera argentina, con su hermoso cielo celeste y sus rayas blancas que evocan nuestra pureza y unidad representa la historia y los sueños de toda una nación Es un emblema que nos une, que nos recuerda a nuestros ideales y nos convoca a trabajar por un futuro mejor En este día, también recordamos, con gratitud y admiración a Manuel Belgrano Un prócer que supo enarbolar no solo nuestra bandera sino también la esperanza y el espíritu de lucha de un pueblo Belgrano fue un hombre visionario un patriota incansable que dedicó su vida a la construcción de una nación libre y soberana Su liderazgo ejemplar y visión estratégica allanaron el camino hacia la independencia y la construcción de una nación libre Su legado se extiende a su labor educativa y de promoción cultural Fue precursor de la educación pública y de la igualdad de derechos Sembrando las bases de una sociedad más justa Hoy, en un mundo cambiante y desafiante es vital mantener vivos los ideales de nuestra bandera y el espíritu de Belgrano Debemos recordar que la unidad y el respeto son valores fundamentales para fortalecer nuestra identidad como argentinos y construir una sociedad más inclusiva El legado de Belgrano trasciende el paso del tiempo Nos enseña que no hay un sueño imposible de alcanzar sino lo perseguimos con pasión y determinación Su ejemplo nos impida a levantar nuestras cabezas y enfrentar los desafíos de nuestros tiempos con coraje y esperanza En este acto solemne renuevo el llamado a valorar y proteger nuestra bandera a enseñar a las futuras generaciones sus significados y a ser guardianes de nuestra historia Hagamos flamear con orgullo y dignidad nuestra enseña patria símbolo de nuestra libertad y esperanza Concluyo este discurso agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión tan especial Celebramos juntos el Días de la Bandera y rindamos tributo a la memoria y el legado de Manuel Belgrano cuyo espíritu nos guía en la construcción de un futuro mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!